Dominio... Baja confirmada... Y si cualquiera de estos... Bien, alguno tiene que tocar. Opa, rapidísimo. Uh, el primer mapa. Bueno, el primero. Bien, empezó la partida. Uh, acá seriedad, eh. Acá no podemos perder. Todavía no lo escucho, mi papá. ¿Sabes? Papá, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Uy, mirá que partida igualada. Hay que tomárselo en serio. Acá hay gente pro. Pro de verdad. Me hice doble baja. Uh, me caí todo. Acá tengo uno. Uh, baja confirmada. Hay que agarrar las chapas. Las chapas para que confirme la muerte. Los enemigos dejan una chapa en el piso. Que hay que agarrarla porque si no no confirma la muerte. La baja. Baja. Baja confirmada, baja confirmada. Hay uno por acá a la derecha. Como me disparan de atrás. Muerto. Un poco. Por acá. Bueno que está, de este modo. Uh, te mataron. Uh, te vengo, te vengo, te vengo. Me asistieron. Uy, me matan estos. Me matan. Me regalé. Me fui contra elador de frente. Voy a poner la torreta acá. Por ahí no sé. Qué re mal eso. Me ha chocado ahí. Uh, mate de pedo. Uh, mate de pedo. Va. Headshot. Tengo su V. Está disparando atrás. Arra la chapa, papá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Te vengo, te vengo, te vengo. No, no. No, no. UAB online. Friendly airstrike incoming. Venipa, están por acá atrás. UAB recon, ready for deployment. La chapa, la chapa. Oh. No. Vengo a poner pistolas siempre que hay dados. No, la granada casi me mata. Oh. No. Vale, faltan 10, faltan 10. 9. 9. Uy. Bueno, iba a decir que casi me matan, pero que no tardan. Ni ya. El enemigo está en la pera. El enemigo está en el caso. Seguro detemos. Concimiento. El enemigo está en el caso. El enemigo está en el caso. El enemigo está en la pera. El enemigo está en el caso. Estar y prescrito. Falta uno, falta uno. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Mate uno con granada? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos arriba!